Yo soy Ares, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un pequeño vídeo. Quizá os acordéis de otros que ya he traído, como el del Pequeño Sam, el de Andrzej Astansek, o el de Jeremy Smith, otros enanos que ya he traído al canal. Eso ha sonado un poco como lo de los Simpsons, ¿no? Como yo soy Troy McCourt, quizá me recuerden de otros documentales. En el vídeo de hoy os traigo al enano australiano Tom Agnew, de nombre en Instagram Dwarf Juggernaut, es decir, algo así como enano gigante, ¿no? Muy contradictorio. Y el protagonista del vídeo de hoy está midiendo 1.30, es uno de los powerlifters más bajitos que he traído al canal. Si es que, bueno, se le puede llamar así porque todavía no compite, pero lleva intención de competir para 2024. Actualmente está en volumen y ha ganado bastantes kilos, está pesando 65. 35 por encima de su altura. Tiene una gran fuerza y os quiero enseñar algunos de sus mejores levantamientos. Para todos los que sigáis mi contenido de hace tiempo, esto ya lo expliqué, ¿vale? Las personas que tienen esta condición genética, que nacen con estas proporciones corporales, tienen una grandísima ventaja en algunos ejercicios, pero en otros tienen una gran desventaja, como es el caso del peso muerto, donde puede levantar a duras penas 140 kilos un par de veces con esfuerzo. Porque aunque es bajito y no tiene que levantarlo mucha distancia, su torso es largo y sus piernas son cortas y sus brazos muy cortos también. Y como sabéis, el peso muerto se beneficia de extremidades largas, tanto brazos como piernas y un torso corto. Es literalmente lo opuesto que el tío que os traje de unos días, el Palancas del grupo, ¿os acordáis? Que eran dos piernas y brazos larguísimos con un minicuerpo, lo opuesto, vamos. En cambio, en los movimientos de sentadilla y presbancas, es una auténtica prensa hidráulica. Os quiero enseñar lo que es capaz de levantar. Con 224 kilos, es capaz de hacerse nada más y nada menos que 7 sentadillas. Sí, sé lo que estáis pensando, son repeticiones parciales, media sentadilla, está bajando poco, pero aún así para mí es bastante impresionante. La verdad que pensaba que los comentarios iban a ser un poco más de vacile, ¿no? Pero cuando los he mirado me he sorprendido, porque son bastante positivos. Además, uno comenta que tiene los gemelos de un dios griego, y es verdad, tiene mejores gemelos que yo. Aquí os muestro esta otra increíble serie con 240 kilogramos, donde es capaz de hacerse 4 sentadillas. Me parece muy loco el hecho de que un cuerpo tan ligero no pueda soportar tantos kilos con tanta facilidad. Volviendo a lo que os he comentado antes, esto es debido a que, al ser sus extremidades tan cortas, vale un fémur, un húmero, cortos... La distancia que se produce de su centro, vale, ese brazo de momento que se genera en sus articulaciones es bastante pequeño, por lo que le hace falta menos fuerza para levantar un peso elevado que a una persona de extremidades largas le haría falta mucha más. Esto dicho así de forma muy burda para que se entienda. Que tiene buenas palancas, vamos. Con 247 kilos, casi un cuarto de tonelada, puede hacerse dos sentadillas. Estuvo pensándose bastante si hacer la tercera, y no sé si es que se mareó, no pudo empezar a caminar hacia adelante, pero tuvo que soltarla. En press banca, como es obvio, debido a sus extremidades tan cortitas, también es un animal. Mirad este levantamiento de press inclinado. Además sin las piernas apoyadas en el suelo, no le llegan, y esto hace que sea más inestable todavía. Puede levantar varias veces 120 kilos, sí, no toca el pecho, lo sé, pero me da igual. Levántalos tú, como me comentan a mí siempre. Os he comentado que estaba en volumen, porque antes cuando estaba más delgado y pesaba menos, con un peso corporal de 54 kilos, pudo hacerse esta serie de inclinado que os voy a enseñar con 59 por mancuerna, más de su peso corporal en aquel momento. Estamos hablando de que este enano puede hacerse series con 60 kilos por lado, un peso que le cuesta mucho a cualquier culturista de alto nivel. Cuidado Andoni, que Tom Magnew viene a por ti. No sé por qué motivo no hace press de banca plano. Este tío está muy fuerte y su fuerza no para de mejorar cada vez más. El año que viene le veremos competir y creedme que voy a hacerle vídeos, voy a mantener informados de lo que es capaz de lograr, porque estoy seguro de que se viene récord mundial si no es el año que viene pronto. Las personas de 1,50, 60 que están en esta categoría de peso masculina no pueden competir contra una persona de sus palancas. Cosa que ya ha quedado demostrada cuando he traído vídeos de otros enanos levantadores como el Andrzej que he mencionado al principio del vídeo. Me gustan este tipo de levantadores que no dejan que su condición sea un problema, que saben sacarle partido en lugar de estar lamentándose, quejándose y diciendo que injusta es la vida, para nada. Este hombre va cada día al gimnasio, levanta montañas de peso y se está haciendo cada vez más conocido sin miedo a mostrarse ningún tipo de vergüenza ni complejo. Y eso está genial. No sé qué os habrá parecido Dwarf Juggernaut, dejádmelo en los comentarios y os leo. Nada más por hoy, sedes pideares, nos vemos en el próximo vídeo.